Claro, porque lo comentaba también ahí Daniel, que es necesario que esto pase por el Parlamento, que ahí se apruebe. Para eso se hace este acuerdo, para tratar de asegurar la mayor cantidad de votos. Y el Partido de la Gente y Republicanos no estuvo participando en esta conversación. Por lo tanto, hay que ver cuál es la reacción en el Parlamento, qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Pedro Garrido nos va a contar al respecto. Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es una jornada de mucho diálogo, muchas vocerías justamente respecto de este nuevo acuerdo que se firmó durante las últimas horas y que también motiva a distintos parlamentarios a tener varias reacciones, incluso algunas muy particulares como lo que ocurrió durante las últimas horas donde uno de los parlamentarios, el diputado Palma, llegó vestido de cocinero, asegurando de que esto se firmó en la cocina, que ya estaba todo arreglado y aseguró abiertamente que va a rechazar esto porque no cumple con las expectativas iniciales con las que se presuponía que se podría desarrollar este Consejo Constitucional. Pasemos justamente a revisar parte de las declaraciones del diputado, quien fue bastante categórico respecto de este acuerdo. Aquí se hacen las cosas a puertas cerradas. Si las cosas están pasando en el patio de la casa, no en la cocina de la casa. No todas las fuerzas políticas porque aquí hay, le recuerdo que un cuarto de la Cámara es independiente y no está representado en ningún lado. Yo estoy hoy día haciendo una reclamación pública, creo que estoy haciendo un derecho ciudadano a expresarme libremente, sin violencia y creo que estoy en mi pleno derecho a hacerlo como está en derecho a la gente. Bueno, lo mencionábamos, existen varios cuestionamientos y también puntos en común respecto de este acuerdo. Algunos parlamentarios aseguran que es la mejor solución para desarrollar una nueva Constitución en base a los requerimientos que necesita la gente, en tanto otros parlamentarios aseguran de que esto está totalmente errado porque no se cumplieron las características, por ejemplo, de la elección popular. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de las últimas horas de este acuerdo, de este previo acuerdo, justamente donde se van a desarrollar algunos lineamientos y que van a continuar en discusión durante la jornada de hoy. Así que pasemos a revisar estas declaraciones. El acuerdo por Chile es un buen acuerdo. Es un acuerdo que asegura, por un lado, participación democrática de la ciudadanía y por lo tanto tiene legitimidad social y, por el otro, innova con los expertos y expertas para dar también certeza jurídica y tranquilidad de un buen proceso desde el punto de vista de la redacción del nuevo texto constitucional. Si alguien pretendía hacer todo igual al proceso anterior, eso va contra las reglas de la lógica. Si se hace todo igual, lo más probable es que el resultado hubiese sido el mismo, un nuevo fracaso. La verdad es que veo este acuerdo como una convención 2.0, hecha básicamente a imagen y semejanza con algún maquillaje respecto del anterior, esa misma que cuyos resultados 8 millones de chilenos rechazamos. Y por lo tanto no puedo más que concluir que es verdad lo que dice el dicho, de que los seres humanos somos el único tipo de animal que comete el mismo error dos veces seguidas. Prueba de aquello es que ni siquiera se abrieron a la posibilidad de un plebiscito de entrada en que la gente pueda aprobar o rechazar el acuerdo propuesto. Yo creo que esto es un mal acuerdo para Chile. Yo creo que se logró la combinación perfecta respecto a las pretensiones de todos los sectores. Que haya una elección, que hayan convencionales electos, un consejo constitucional, y la participación de expertos para efectos de darle una mayor moderación, pero también aspectos técnicos que tienen que ser debidamente elaborados por quienes tienen mayor conocimiento respecto a ciertos temas. Y eso transmite certeza, transmite sobriedad, moderación. Bueno, otro de los puntos que tuvo mucha repercusión y bastante discusión tiene que ver con la comisión experta, conformada por 24 personas, dice el acuerdo de indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica, tiene que ser paritaria, elegidos mitad y mitad, 12 por la Cámara de Diputados, 12 por el Senado, en proporción a la representación que tengan las fuerzas políticas en el Parlamento y aprobada por cuatro séptimos de los miembros en ejercicio de las respectivas cámaras. ¿Qué se escuchó hoy día a propósito de esta comisión experta allá en el Congreso, Pedro? Justamente ese es uno de los temas que se ha discutido durante las últimas horas, cómo se va a desarrollar, qué características deberían tener este comité de expertos, que como bien lo mencionaba, 12 van a ser elegidos por la Cámara, 12 por el Senado. Se habla de universitarios, se habla incluso de que podrían ser expresidentes, son algunos de los alineamientos que van a tener que ser definidos durante esta semana. ¿Qué características debe tener cada uno de ellos? Hay discusiones, por ejemplo, incluso debiesen trabajar a don Oren. Hay algunos parlamentarios que aseguran que cinco meses trabajando sin remuneración igual es un poco excesivo. Pasemos a revisar justamente las declaraciones de esta mañana respecto de este comité de expertos. ¿Cómo debiese estar conformado? ¿Si tendrían alguna injerencia o vinculación política? Esto nos comentaron. Los expertos van a ser quienes van a redactar el texto constitucional y quienes van a proponerle ese texto que solamente va a poder ser rechazado por dos tercios por el órgano electo y lo que sea controversial va a ir a una comisión mixta en donde los expertos van a tener la mitad de los votos. O sea, son expertos que se transforman finalmente en una cámara, en una cámara de origen que va a tener más poder que estas personas electas que además son solo 50 y va a ser un reflejo del Senado. Finalmente se resuelve. Me parece bien que se haya resuelto esto. Me parece bien una fórmula mixta entre expertos y ciudadanas y ciudadanos. 50 representantes de la ciudadanía me parece bien, 24 expertos también. Solo que yo preferiría que, si bien es cierto, el Congreso Nacional es el poder constituyente y que perfectamente puede efectivamente nombrar 12 de la Cámara, 12 desde el Senado, yo preferiría que los expertos sean electos directamente por la ciudadanía y después de un marco que permita definir cuál es el nivel y la capacidad del experto. Se le puso punto final a la fracasada convención. Es un proyecto que tiene a menos de la mitad de los electos, por menos de la mitad del tiempo, por menos de un sexto del costo. Terminamos con la hoja en blanco, incorporamos a los expertos. Logramos en la conversación todo aquello a lo que la gente le tenía temor. Efectivamente, el pueblo de Chile el 4 de septiembre dio la segunda oportunidad cuando rechazó el proyecto constitucional que el presidente proponía y hoy día lo que hemos hecho, fundamentalmente lo que dijimos que queríamos rechazar para tener una buena y nueva constitución, hemos cumplido nuestra palabra y hemos puesto un órgano que es un órgano que le va a dar moderación y le da contenido e ideas, y buenas ideas esperamos a este proceso y esperamos naturalmente que los partidos acá, la cámara estén a la altura y propongan buenos nombres para que sean parte de este consejo experto que se ha llamado. Ex-presidentes, abogados constitucionalistas, abogados laboralistas, medioambientalistas, es decir, aquí no hay hoy día nada que, no está escrito nada en piedra. Yo creo que de aquí para adelante, una vez que se ha logrado este acuerdo, lo que corresponde es de manera prudente, seria, responsable de cara al país, es garantizar que aquellas personas, mujeres u hombres, expertos, efectivamente reúnan las condiciones profesionales para poder contribuir en lo que corresponde a la redacción de este nuevo proyecto constitucional. Hemos dado un paso adelante, pero ahora hay que preocuparse de muchísimos detalles, tanto para no cometer los errores que cometimos en el pasado, como en temas nuevos, por ejemplo, los expertos. ¿Quién califica? ¿Quién justifica que alguien es un experto? ¿Por qué se elige a alguien y no a otro? Eso es un tema que tenemos que tener mucho cuidado para que las cosas anden bien. Bueno, ya lo mencionamos entonces, las próximas jornadas van a ser vitales para este acuerdo por Chile, por ejemplo, para definir cuáles van a ser los lineamientos para la elección de este comité de expertos. Recordemos, 12 de la Cámara y 12 del Senado podrán ser expresidentes. ¿Qué características deben tener los expertos? O incluso, si tendrán algún tipo de vinculación política, son algunos de los lineamientos que van a ser definidos durante las próximas jornadas. Lo habíamos mencionado al comienzo de este despacho, también los coletazos que trajo este acuerdo por Chile. Y uno de los más importantes es el que ocurrió durante la jornada hoy, donde 13 militantes del partido de la gente renunciaron, entre ellos la jefa, el subjefe, producto de una serie de discusiones internas, e incluso donde se había involucrado el diputado Gaspar Rivas, donde insultó en medio de una sesión, en medio de una comisión, a varios parlamentarios de este mismo partido. Pasemos a revisar justamente parte de las declaraciones de los parlamentarios que durante la jornada hoy renunciaron al partido, pero seguirán en la bancada. ...de construir cada uno en sus regiones algo que soñamos en algún momento como cualquier ciudadano común de este país. Y nos encontramos hoy, tristemente, sin el respaldo de una directiva nacional, la cual no solamente no nos respalda a nosotros como diputados, no nos respaldó a Giovanna y a mí después de haber sido insultados groseramente por un vulgar diputado de este partido, hoy partido de la gente, que cree que por tener fuero puede hacer lo que quiera. Eso no corresponde. Sobre todo bajo la última situación gravísima, después de la elección de la presidencia de esta Cámara, viví yo un agravio bastante fuerte, un maltrato muy, muy importante. Me vi muy desnostada y maltratada por un compañero. Y lamentablemente nadie de nuestro partido, ni menos del tribunal de nuestro partido, fue capaz de tomar una decisión. Por lo cual hoy día tengo que decirles que he tomado la decisión de renunciar al partido de la gente. Hoy día también he presentado al CERVEL mi renuncia al partido. Con mucha pena y mucho dolor pertenecí, formé parte del movimiento de la gente, formé mucha gente, recluté mucha gente, creyeron en mí, creyeron en esta política, creyeron en que íbamos a cambiar la política. Y estoy dispuesto a volver el día en que el partido se limpie y tengamos directivos verdaderos que trabajen por la gente y no por un sueldo. Quiero excusarme por las expresiones manifestadas, pero no por eso tampoco dejar de reiterar mis críticas. El fondo, el trasfondo que motivaron las expresiones que yo vertí. Mantengo la crítica de que ha habido un devenir muy autoritario en la bancada del partido de la gente independientes, que no se corresponde con la democracia interna que debe primar. Bueno, jornada de diálogo entonces y de discusión para definir lo que es la previa de este acuerdo por Chile con esta elección de los distintos expertos. ¿Cómo van a estar conformados? ¿Qué características deben tener? ¿Son algunos de los lineamientos que van a ser definidos durante las próximas jornadas, teniendo en cuenta de que incluso se habla de la participación de ex presidentes para la reacción de esta nueva constitución? Claro, y no es el único órgano de expertos que va a tener este proceso, porque también hay otro que es como un comité técnico que tiene que actuar como árbitro de las bases institucionales, que es como un marco general que va a estar guiando a esta constitución. Eso se supone que son 14 juristas y también tienen que designarlos y van a tener ahí un rol importante en esto, bueno, después de que pase ahí por la aprobación en el Parlamento. Bueno, Pedro, quedamos atentos a todo lo que va a ocurrir. Muchas gracias por estas informaciones. Buenas tardes.